Hoy Después de ti que más me quedará mi amor Con tu partida se me fue todo el valor Muy solo y triste se quedó mi corazón Si, al despedirte yo pensé que iba a morir Yo sé muy bien que no podré sobrevivir Porque tú eres la razón de mi existir Si te vas, yo qué haré Sin tu amor mi vida terminará Si te vas, si te vas Mi corazón se morirá Ven, vuelve mi vida y nuestro amor renacerá Yo te prometo que las cosas cambiarán Aún es tiempo de volver a comenzar Si, al despedirte yo pensé que iba a morir Yo sé muy bien que no podré sobrevivir Porque tú eres la razón de mi existir Si te vas, si te vas, yo qué haré Sin tu amor mi vida terminará Si te vas, si te vas Mi corazón se morirá Si te vas, yo qué haré Sin tu amor, mi vida terminará Si te vas, si te vas Mi corazón se morirá